Hoy en El Explicador, hasta el momento es imposible predecir terremotos, pero esto podría cambiar en forma espectacular gracias a un trabajo publicado en una de las revistas científicas más reconocidas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el hidrógeno es un combustible ideal, genera mucha energía al quemarse, no es químicamente agresivo y su combustión es perfectamente verde. Uno de los principales problemas para su uso a gran escala es el de la producción, pues es caro y ambientalmente agresivo. Dos nuevas técnicas podrían cambiar esto en el corto plazo con enormes consecuencias para la economía mundial. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.